Buenas tardes, mi nombre es Daniel Fernández, yo soy licenciado en criminalística y la materia que voy a tener con ustedes es introducción a la criminalística. Esta materia es una de las materias básicas de la carrera, como su nombre lo indica es introductoria y trata de abordar todos los temas de manera general que el licenciado en criminalística después va a ver primero durante sus años de estudio y posteriormente durante la práctica profesional de la carrera en sí misma. Ahí vamos a abordar los precursores de esta materia, los grandes hombres que han trabajado para que la investigación científica del crimen sea hoy una realidad, entre ellos por ejemplo don Juan Bucetich con un hecho histórico aquí mismo en la ciudad de La Plata, que universalmente permitió que la identificación física humana sea realidad y fue adoptada por todo el mundo, por todos los servicios policiales del mundo y hoy día se sigue practicando. Pero también otras cuestiones como que tiene que ver el abordaje de los indicios precisamente en la escena del crimen, la cadena de custodia de estos indicios y posteriormente cada uno de los trabajos que se encara en los diferentes laboratorios según la especialidad que toque a cada una de esas características que tengan los indicios. Así trato de presentarles de manera general esta materia y bueno, espero que a lo largo de estos meses podamos interactuar de la mejor manera. Ustedes van a ver una serie de posibilidades pedagógicas muy importantes en el sistema de educación a distancia. Espero que lo usen y espero que lo usen para el mejor provecho posible de aprender todo lo que tiene para darles esta materia y la carrera. Muchas gracias.